Uy, en este mapa soy buenísimo, boludo. En el mapa soy muy bueno. Tu usas bris si quieren acá. Si. Humos. Ay. Si que es un juego. Tipo un pase. Humo y Sage. Ay, si. O un Entry más, si quieren. No, no se la quiero bajar, eh. Se la quiero bajar por ejemplo. Se la quiero bajar, pero... No, se la quiero bajar, pero yo tengo la mira más vieja del daño. Me voy a tomar una coca porque... ¿Qué tipo de coca? ¡COCAINA! ¡Aaah! Un medio. A ver. Uno más B. Ven Lucho, ven Lucho. Ven Lucho, ven Lucho, ven Lucho. A uno, dos, dos, dos dobles. Dos dobles, dos dobles. Está hablando B, está hablando B. Está hablando B, está hablando B. Ok, una más acá. Pusieron el muro de Sage. Si, si, los agraste, eh. ¡La hecha, la hecha, la hecha! ¡Estamos buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! Che, es que este boludo, es claro. Tenés un breach y todo es más fácil, amigo. ¡Buenas! Amigo, estaba estudiado en febrero los dos. Me abrí y dije... Bueno, listo. Que bien que hice eco en la primera, boludo. Ahora tengo un montón de cosas. ¡No! No, es que me more ..... No rompre. No, soy un cogido por el orto. ¿Llega plantar? Nico, tirá las tuns. Nico, con la C Nico, tirá las tuns. ¡Oh, ven! ¡Que ronda, que pedazo de ronda hermano! ¡Let's go! Pedazo de ronda, man. Parisito, la cosa. Qué buena ronda. Eh, van... No, vamos, tirá esa, tirá esa. Tirá el piso. Perdón, ya voy acá. No, no, pidíme phantom. ¿Por qué? Yo tengo un montón de detalles Así te compro y quiero la esquina de Fandom Ah bueno pero yo quiero la fandom también Bueno está bien A ver ¡Con el! ¡Ah! ¡Ey! Estamos moviendo todo el tiempo agujas ¡Veá! Estamos por una esquina Che vos no moriste todavía ¡Para! Hago un tiro, se haga un tiro ¡No da! está mala leche el tipo No moriste todavía Que es poco código ahí boludo No no es nada de código Yo me estoy diciendo nada boludo Capriá lo estaba de rápido ¿Có no va? Lo ulti ojo lo ulti Todos A, vale A. Ah, es nuestro nuestro. Jajaja. Y ya se para allá, se para allá. Nos vamos retake, nos vamos juntos, nos vamos juntos. Te necesitamos vos, Nico. Bueno, está bien. Pasó 120 la X. Te agarró conector ese, eh. No, me fichaste a mí, eliminó la puta que te parió. ¿Todo está el C4? Míralo al medio. Están usando Placer, me parece. Están en Mepets, están en Placer. ¿Tienen el C4 usted o yo? Si, 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 si. ¿Nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde está? De la antena. De la antena. Hace media hora, flaco. ¿Flaquito? El canto hace media hora. Bueno, 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 baja un cambio, baja un cambio porque... No, listo, cagaste. No, listo, te cruzo y cagaste. No, no son burros y malos. Burros, burros, burros y malos. Burros, burros y malos. Buriste, Juan. No, no, es un imbécil este chico, eh. No, no, es un imbécil este chico, eh. Ay, Juan. Te mató, sabe que te mató, ¿no? Ay, el cae ya. No, no, me va a matar. Dios. No, Dios. ¿Por dónde? Dale, dale. Pelotudito, me pagaron por jugar el counter, Teresa. Me voy a comer esa, boludo. Me voy a comer esa, boludo. Me voy a comer esa, boludo. Crack. No sabes lo que es este video de YouTube. Crack. De verdad, no moriste todavía. Goncho Gaming se estrena con... No morí en un arranque. De Diamante 9. Contra un Immortal 3. Corta, corta, corta. Nos dan dividido, chicos. Cagamos, porque me dividieron bien. Perdón, no, no. Guarda. ¡Ah! Guarda, guarda. Murió con el ultimo. ¡Noooo! No vi que salió, boludo. Si no saltaba. Pará, pará, tengo ultimo. ¿Puedes pinchar? ¿Puedes pinchar? Pinchar, pinchar, pinchar. Pinchar, pinchar, ya. ¡Pinchar, pinchar! ¡Pinchar, pinchar! ¡Traveler! ¡Traveler! ¿Cómo vas a recargar, Lucho? ¿No sos un quemado? No, Lucho. No ganas, boludo. Lucho, ¿qué haces, Lucho? Pará, boludo. Con cinco manos matás cinco PJ a la cabeza, hermano, dale. Con tu mano así, con la mía no, boludo. No, con la mía tampoco. Amigo. Con la mía no. Me cago olvidido. Me cago olvidido. Me cago olvidido. Pero aparte lo peor es que me dio bronca porque no me di cuenta que venía el bombazo, ¿entendés? Si no hubiese tacheado. Claro, la mate y pensé que lo mate antes, ¿entendés? Esa. Esa corta el video ahí. Ahí está. No debería haber muerto pero el juego me cago. ¿Bug de Riot? ¿Nuevo bug de Riot? Arruina mi KDA. Quieres ver locuras. A ver. Está echada, dale. No, doble. Muy buena, ¿eh? Qué loco eso. Topéalo, topéalo. ¿Se empieza a perder? Sí, 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 sí. Venga, avanzada, por favor. No te rullaron, ¿moviste acá? Qué bueno. Acá te mataron, pelotudo. Ahí, te mataron. Estoy viendo que no vean por CT, ¿eh? Uno se, se. Abrite, ¿quién es el bridge? No, 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 es un hijo de puta. Ay, no, es un hijo de puta. Paren, 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 paren. Shh. Cállense, hijo de puta. No, no puedo creer. Cierren el hurto si se mueren. Burros. Cómo no me vas a tragar ahí, Nico. Me partí dos muñecos, hermano. Estás buenísimo. Dos muñecos me partí. Abriste, iba. Mirá, 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 mirá. No, no eres tú, pero dale, boludo. ¿Qué me vas a abrir ahí? Nada, Nico. Igual la hizo tu niña. Pero, o sea. No, no puede pasar el muro. No sé si había alguna pared o qué. Ven, ven, ven. Tiraste un doble. Tiraste un doble. Yo me mando. Yo se montó ventana de parón de doble. Estoy hecho verga, eh. No se troleen. Tanto para fondo. Quedan atrás, ¿no? Guarda dobles, guarda. Dejamos dobles, eh. No tenemos nada en el mapa. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, bueno, bueno. No te mueras, no te mueras. Estoy aquí. Menos 100, menos 100, menos 100. Acá de tiro. Reset. Empieza a trolear. Yo les dije. Estoy en uno. ¡Les dije! ¡Estoy en uno! ¡No! Ya empezamos. ¡2v4! ¡Vengan al side! ¡Vengan al side! ¡Vengan al side! ¿Qué hacen, boludeces? ¡Dios! No, mueren así, hermano. ¡Vengan al side! ¡Al pedo abrimos los side, boludo! Si queremos jugar los tiros, vamos a medio y nos cagamos a tiro. Vamos a jugar de M mejor. Ahora mando 5 de M. Media... No, no. De castigo, por cada ronda de mierda. 20 minutos de M cada uno. ¡Listo! De castigo, una partida de M. Cada ronda, 2v4, 1v3, así que se empieza a trolear. 10 minutos de M para todos. Están todos avisados, eh. Está castigado el roster. Me cansé, boludo. Me cansé de la gilada, boludo. Me cansé, me cansé. Estoy harto de la gilada, boludo. Murió. Ah, tengo el seguro yo. Doble, doble, doble con un tiro. Menos 55. Menos 55 también. Listo, un tiro, un tiro. Un tiro, un tiro. Un tiro, un tiro. De pistola en el pecho. Ay, no, que... Están mirando los dos del mismo lado. Los dos del mismo lado. Y si viene por acá. ¡Eh! Pará, hermano. Apuntale al pecho, Nico. Por favor. Ahora la caes. Ay, que locura de partida. Listo, te la abrís. Por dobles. No, dobles. Conector. Bueno, lo perdimos. No se padeó. No, lo perdimos. ¡Ay, no! ¡Ay, boludo! ¿Qué pasó? Era 10 minutos más de DM, boludo. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Chicos, chicos, chicos. Oíme, oíme, oíme. Escuchame, escúchame. Escuchame, Nico. Necesito un stun acá. ¿Me ves? Vamos. Vamos, vamos, hombres. El Chandler que va a ser por B. ¿Por B? No. Sí, sí. ¿Qué fue ese stun? Pero que me estáis tomando de chaval. Listo, somos españoles, eh. Ya está. Una vuelta atrás. No, españoles. Veo, veo, veo. ¿Dobles? ¿Dobles? ¿Puertas dobles? Pues está dobles, tío. ¿Está dobles? ¡Pero que son pistolas! Pues lo he subido, eh. Está muerto, está muerto. Buen trabajo. Bien, bien, bien. ¡Joder! No, 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 tío. Me cago, tío. No, no, no. No, no. Tío, tío. Pero... Pero, tío. ¿Qué ha sido ese stun? Pero, tío. Pero, tío. ¿Qué ha sido ese stun? Te lo he pedido aquí porque... Va, 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 va. Hay dos segundos. ¿Puedes lurkear ahí, Gon? Para sacar una baja, joya. Afirmativo. Te vas a subir. Lo revieron acá en dobles, eh. Lo agarras todo. Lo agarras todo. Necesito un silencio para entender esto. Mapa de mierda. Un enemigo remaining. ¡Joder! 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 ¿Y vos sabés cómo levantaste las señas? ¿Cómo que no? ¿Le hice concha? No, 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 no. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Que viva España! ¡Que viva el que viva! ¡Que viva! ¡Que nunca más compré una banda el tío! ¡Que viva! ¡Ay! ¡Me ha abrisos todo! ¡Me ha empezado la locura! ¡Tirame, tirame, tirame! ¡Que viva! ¡Está en 105, Killshaw! ¡Dale! ¡Jala su boca, filo de la puta! ¡Perrito, pándale una Spectre! ¡Burro! ¡Burro! ¡Que viva! ¡Le pegué 105 en 3! ¡Burro! ¡Burro! ¡Pues el pierdo de una Spectre tío! ¡Joder! ¡Que te ha partido la madre una Spectre! ¡De larga distancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira a stun, eh! ¡Córrate! ¡Sí, sí! ¡Tira a stun! ¡Vaxa! 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 ¡Murió, murió! ¡Soy el mejor inter-frager de la Argentina! ¡Plante para mí! ¡Plante para mí! ¡Que tengo un... ¡Plante para mí! ¡Tengo un plantado! ¡Bueno, no planta para vos! ¡Oooh! ¡Está doble con escopeta! ¡Estoy hecho verga! ¡Yo estoy dentro de vida! ¡No troleen! ¡Está plantada para vos, Mirko! ¡Vos juega a la tranga! ¡Abre yo primero! ¡Abre uno! ¡Ay amigo, en dos de vida! ¡Se mató a mí! ¡Se mató a mí! ¡¿Qué pasó?! ¡Le erró! ¡No! ¡Le moví la mira porque tengo un headshot! ¡La raqueteaste para mí esa! ¡Es que tengo un headshot instantáneo con la... ¿Me entendés? ¡Pues que te ha salvado la partida, coño! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, go, go, go! ¡Estoy en uno de vida! ¡Llegan, llegan todos! ¡Llegan todos, eh! ¡Para mí se tiene que volver, eh! ¡Ya llegó a seis, ya llegó a seis! ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy en uno! ¡Yo estoy en uno! ¡Yo estoy en uno! ¡Murió! ¡Ajá! ¡La paciencia es el maestro, crack! ¡Me detengo atrás! ¡Atás! ¡Atás! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Lo faqueás! ¡Lo faqueás! ¡Yo lo faqueo! ¡Para! ¡Está cero, concha de tu madre! ¡Está agitiendo! ¡Está agitiendo! ¡Viva España! ¡Viva... ¡Viva Cataluña! ¡Que viva España! ¡Que viva... ¡Vamón! ¡Vamón! ¡Que viva el jamón serrano! ¡Vamón! 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 ¡ 모� An un! ¡Esc choke! ¡Otra vez es fin que he vencano! Me he sacado la polla Este mapa, tío Pero que me he quitado la polla Este mapa, tío Que viva la tortilla Pues que los Fortnite players Son malísimos, tío Pues que tenía que beber una Coca-Cola Tío ¡Vamos! ¡Vamos!